¿Cómo se considera latinoamericanos? Fundamentalmente yo me considero un latinoamericanista. Entonces me concentro ahí, pero mi base siempre fue Nueva York durante 40 años, entonces mi manera de salir a la superficie a respirar era dedicarme a los temas latinoamericanos. La secuencia de obras en esta exposición me resulta muy interesante porque comienza con la luna. La luna y la idea de la naturaleza y la cultura. Entonces al armar el alfabeto lunar estamos entonces trabajando con el elemento de naturaleza-cultura, el choque de estas dos condiciones. Y allí comienza toda una serie de lo que yo llamaría microhistorias. Entonces comienzo a trabajar en temas que parecen disparatados en el sentido de una línea, pero cuando les prestamos un poco de atención vemos que hay una línea que los unifica. La obra de Leandro tiene dos polos. Fue los 40 años que él vivía en Nueva York y Latinoamérica. Pero aún viviendo en Latinoamérica fue a partir del centro que elabora su discurso sobre la perifera. Y eso me pareció muy interesante. Aprovecha los recursos del centro, como toda la parte de audiovisuales y de fotografía, de las mídias experimentales, y hace este intercambio centro-perifera. Cuando el centro, en el centro, el discurso de la perifera no le interesa mucho. Por ejemplo, en el proyecto Catruder, la idea de volver a visitar los lugares donde se realizó una de las primeras expediciones del mundo occidental hacia el mundo maya, y reconstruir esa trayectoria con una mirada contemporánea. Entonces, encontrarnos con tiempos. El tiempo maya, el tiempo de las expediciones de los 1840, el tiempo en el cual yo realizo la reconstrucción, el tiempo del espectador que mira. Entonces, hay tiempos, hay capas de tiempos sobre las cuales podemos reflexionar. Y eso, yo creo, es lo que apunta la obra. En la obra Paradox, donde yo visito al que llaman el dragón de Quiriguán, que es una escultura maravillosa de los mayas, yo me doy cuenta que hay, el título es la paradoja, donde estamos visitando una plantación bananera, pero dentro de la plantación bananera hay un yacimiento arqueológico, y afuera del yacimiento arqueológico están todas las gentes que ves al lado de la carretera, que han sido desplazadas por la explotación bananera, que son los más viejos, los más jóvenes, las mujeres menos atractivas y que están a los lados de las carreteras. Entonces, comienzo a hacer tomas que son muy breves, pero que en un sentido te cuentan toda una historia. Es una muestra enorme y que ha sido hecha toda a través de internet. Entonces, realmente ha sido una experiencia maravillosa y completamente nueva para mí, una muestra que llena un espacio tan grande en la cual no hay objetos. Entonces, es fantástico, estoy encantado. Es un auténtico placer traer a Leandro Katz, un artista integral, un artista nacido en el año 38, con motivo también de Arco y de su país invitado, Argentina. La verdad es que es un proyecto de la subdirección que veníamos barajando hace mucho tiempo, porque es un, como he dicho, un artista emblemático y por primera vez se expone en Madrid. Después de 40 años casi de incansable trabajo, desde el punto de vista no solamente artístico, sino también intelectual, de textos, de documentales, de cine, de poesía, de literatura. Por primera vez, como he dicho, se expone aquí en Tabacalera y tendremos ocasión de conocer de primera mano la obra de este excepcional artista. Música Música Gracias.